Neta que no puedo más simular, me cansé de tu respuesta esperar La notificación no va a llegar, no sé, es mi culpa, me dejé llevar Me enamoré de tanto imaginar, que contigo de todo iba a pasar Sabía que de nuevo te iba a besar, pero no viví en la realidad Fall in love and I know, lo estúpido que fui, I fall in a lie twice in a row, yeah Pero tengo claro que los errores, te enseñan a que ya lo tonto no te enamores Si vuelves, la la la, de palo soy, soy como soy, porque espero todo lo que doy Me imaginaba en la playa a tu lado, cause I believe in love Pero el amor de tres es pecado, y ya ni modo que de mal acostumbrado Enamorarme de lo que no es mío y media por mi lado Y capaz que después de tanto una estrella fugaz Quiera cumplir lo que tú no me das Si no te quedas, porque no mejor te vas Lejos llegarás, bien estarás Sete ese muñeca, vete de la paz Y yo, oh, 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 porque no más no Me va bien en mí el amor, porque no, no, no Y yo, oh, 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 porque no más no Me va bien en mí el amor, porque no, no, no Sé que no va a ser fácil eliminarte de mi mente Te integré demasiado en cada parte de mi presente Ignoré cada consejo que recibí de la gente Todo por creer que en realidad tú si eras diferente Yo olvidaré que aprendí que amor de tres No es como olores, no No El amor cuando es de tres Es como jugar a quedrés Voy a contarte lo mal diez ¿Qué resultado va a dar tú que crees? Calla tus pies Nos vemos una vez cada mes Nena, ¿quién te crees? ¿Acaso piensas que soy tu tonto y me tienes bajo tus pies? No, no, déjame te digo algo Yo sé que fui un oportuno, pero sé bien lo que valgo No me mientas si me digas que si no me ves es porque te viste con tus amigas No vale la pena esperarte a la cena Ya dímelo, déjalo claro No soy tu juguete, ya entiéndelo Tú eres el problema Cuando te pregunto me cambias de tema Por mí haz lo que prefieras A fin de cuentas no eres única en la tierra A esto le pondré punto Ya no será mi asunto Ya no podemos estar juntos ya No sé lo que quieres Pero ten en cuenta mamá Que hay millones de mujeres Te dejo y me alejo del terreno Quédate con tu vanidez y con tu estúpido veneno Te lo di todo y no lo quisiste Que te vaya bien nena Tú te lo perdiste Tú te lo perdiste Tú te lo perdiste MBL Te olvidaré Te lo perdiste Amor de tres No es como olores No No El amor cuando es de tres Es como jugar ajedrez Voy a contarte el uno al diez Que resultado va a dar tú que crezca No es tu 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 Por mí No es tu No es tu tú No es tu Es tu Es tu Cel